De mañana Muchas gracias hermano Francis, Fulvio y a ustedes amables televidentes por continuar con nosotros. Los obispos dominicanos a través de la conferencia espicopal dominicana a ley de ocho días para celebrar la independencia nacional y como ya es costumbre elaborar estas cartas pastorales pues la han hecho pública y todos los medios hoy la recojen. Ustedes la pueden leer completita a través de las plataformas digitales. En esta carta pastoral no es para menos esperar las reflexiones sobre todos los temas que entiende el episcopado dominicano que deben preocupar a nuestro país. Esta conferencia del episcopado dominicano integrado por los obispos que ustedes están viendo en pantalla y por supuesto el estadio de San Francisco de Maconís, ahí está, lo estamos viendo en la segunda fila de la derecha hacia la izquierda del televisor, el número tres, si es lo contrario sería el número cuatro. En la segunda fila lo estamos viendo ahí a nuestro obispo de San Francisco de Maconís que pertenece a la conferencia. Todos los obispos dominicanos pertenecen a esta conferencia episcopal. La iglesia católica enviando el mensaje sobre todo para reflexionar de lo que, insisto, entiende la iglesia que debe preocuparnos a todos. ¿En qué se basa en esta ocasión? Invita como número uno a actuar apegado a la ética, la responsabilidad de las funciones de cada quien, servidor público, servidor privado, apegarnos a la ética porque entiende que hoy día hay muestra de todo lo contrario, de que en nuestro país lo que vivimos es un ambiente de desencanto social, dice favoreciendo la violencia y cualquier tipo de delito. Y ese es un mensaje que le dice en la conferencia, lo ha llamado como un gris, una situación de un gris, mensaje episcopal por la realidad en que estamos viviendo hoy en día. Hablan los obispos de que la impunidad favorece a la pobreza, además que la hace prevalecer las irregularidades, los delitos. Si no hay sanciones, aunque estén estipulados en nuestro código, en nuestras leyes para castigo de la delincuencia, si no hay sanciones y reina la impunidad, entonces es como darle un aplauso a lo malo, a lo negativo y lo promovemos. Tenemos culpa los medios en parte de promover a veces conductas incorrectas, de aplaudir algunas cosas y otras no y otras hacernos de la vista gorda. Y también, por supuesto, entonces los que están llamados a sancionar la corrupción se hacen de la vista gorda también y no cumplen con lo establecido. Entonces, por eso le preocupa, dice la Iglesia Católica, además, de que debemos asumir con urgencia el comportamiento ético en la sociedad dominicana para enfrentar el flagelo y otras realidades como el tráfico y consumo de droga, además de la corrupción, las elecciones para el 2020, la inmigración, entre otros temas de interés. Es importante ver que la Iglesia se preocupe cada vez más y que aparte de emitir el mensaje, pues tiene que dar un segundo paso y trabajar para ello. Es también acuñar el mensaje que nos manda nuestro Papa Francisco, de salirnos de la zona de confort y lanzarnos hacia los lugares vulnerables, hacia donde los feligreses, hacia donde los ciudadanos necesitan de la mano, no solamente de ese mensaje de consuelo y ese respaldo de cómo la Iglesia debiera ver a sus hijos como un padre, ¿verdad?, hacia un hijo, de darle un buen consejo, sino también de accionar en ese sentido. Entonces, que le preocupe la corrupción y que lo vea de cara a las elecciones del 2020, es también interesante ver ese interés que ha marcado la Iglesia, además del tema de inmigración, que pareciera ser como que estaba apagada, que estaba silente en ese sentido, no se refería o se refería poco a ellos, entonces ya lo ha planteado en esta carta pastoral, que son los documentos institucionales. Hay algo muy, que me impresionó, sobre todo porque la Iglesia hoy reconoce y el pueblo tiene que escuchar bien lo que está reconociendo la Iglesia, algo que nosotros veníamos discutiendo hace tiempo, dice, La Iglesia Católica reiteró ayer que el gobierno está en la obligación de aplicar sin demora y con seriedad las leyes migratorias en el país, tomando muy en cuenta, es decir, hace énfasis, en cuenta las irregularidades que se viven en la frontera dominico-haitiana y advirtió que no es posible una fusión de Haití con República Dominicana. Bastante claro. Es decir, que esto no es cuestión de que los vinchos, ¿quién dijo que están intentando unir? Ya la Iglesia lo trató como tema y se lo está diciendo al presidente que tiene que dar respuesta este 27 de febrero. Un mensaje bastante claro y que aplaudimos del Episcopado Dominicano. Y oiga, Mesto, ¿quién es que preside la Iglesia Nacional aquí? ¿Cómo se llama? Osoria. Osoria. A quien nosotros hemos dicho que era la pieza más importante para el sistema, para el plan que tenían los vinchinis y el grupo de los Clinton con el tema de la unificación. Esto no es juego. Y qué bueno que el Episcopado en general lo asume. Eso indica que ya se preocupó por el tema y que este es el documento institucional que marca la posición de la Iglesia Católica para nuestra República Dominicana. Pero no solo eso, sino que le preocupan los altos índices de violencia. El que te atraquen para robarte un celular, el que te maten porque le rayaste un vehículo, por una discusión de un paquete. Señores, ver lo que pasó en el día de ayer de ese chofer de Caribe, con esa discusión, con ese motorista, y quitarle, arrancarle la vida, porque no somos capaces ni siquiera de dialogar, de dirimir diferencia de forma inteligente. Debe alarmarnos a todos, preocuparnos. ¿A qué nivel estamos nosotros actuando? Una sociedad que aparentemente, todos los símbolos que muestra es de estar enferma, por mostrar violencia y en resumidas cuentas resolver todo con violencia. ¿Qué resulta de ese hecho? ¿El chofer tenía esa arma ilegal? Se supone que la empresa a la que él representa, Caribe Tours, no debe proporcionarle tampoco un arma, porque no debiera necesitarlo, porque se supone que los códigos y el protocolo para conducir de manera correcta, y se supone que antes de contratarlo le hicieron una investigación, unos estudios, una evaluación psicológica, si estaba en capacidad de llevar y asumir esa responsabilidad, además no solamente de saber conducir, sino tener normas de cortesía de poder tratar a la gente. Entonces, ver este ejemplo, este escenario en el día de ayer, ¿qué llevó a ese chofer a arrancarle la vida a ese motoconcho que supuestamente le amenazó y demás con romperle el cristal y en una discusión donde no debió llegar a esos extremos? Pues la iglesia se está preocupando bastante y le urge la forma de cómo tratamos el tema en República Dominicana y de cómo muchos se hacen indolentes a esto. Provedirse la iglesia también le preocupa a las riñas apasionadas e irracionales, una muestra de esto es lo que ha ocurrido ayer, como ya le he dicho, pero también el mensaje episcopal habla del tema de inseguridad ciudadana, del temor de los ciudadanos al salir a la calle y no estar tranquilos, y eso de día, imagínese usted de noche, mucho más la inseguridad se pone de manifiesto y se refleja como bajan el índice de afluencia de la gente a los diferentes eventos, sobre todo en hora nocturna, por el temor a que sean atracados, que sean asaltados para robarles lo que tengan o en el peor de los casos también que mueran en esto. Dice, y cito textualmente, el mensaje de la carta pastoral, continuamos preocupados por los intentos de legislar contra el sagrado derecho de la vida y de sus orígenes, la vida es un don supremo, es amenaza desde el mismo seno materno, amenazada, reiteramos respeto a la vida humana en todas sus dimensiones, desde la concepción hasta la muerte natural del hombre como de la mujer, es por ello que rechazamos toda forma de agresión a la vida, abortos, feminicidios, homicidios, suicidios, y dice la carta pastoral, urge crear conciencia en la población sobre el respeto a la mujer, a fin de disminuir el aumento incensante de los feminicidios, así que los obispos creo que tienen los pies mejor, más puestos hoy día en la tierra que nunca, creo que no han dejado un tema de interés de los dominicanos en esta actualidad sin tocar en esa carta pastoral, entendemos que el gobierno que preside, me llegó a la cabeza el bolito que quiere ser presidente de nueva vez, Danilo Medina, licenciado Danilo Medina, Dios mío, cuidado, te traicionó la memoria porque posiblemente hayan cosas muy similares, No, pero no puede ocurrir eso, porque el pueblo dominicano tiene seguro su memoria histórica bastante reciente ahí, y no creo que cometas errores tras otros errores, entonces los gobiernos tienen que asumir responsabilidad en ese sentido para combatir cada uno de estos flagelos, y el respeto a la mujer debemos fomentarlo desde cualquier instancia, y sobre todo de disponer un presupuesto mayor, amplio, a través del Ministerio de la Mujer, para aplicar las correctas políticas públicas que funcionen, porque las actuales han quedado muy cortas y no han funcionado, y el respeto a la vida fundamental, de hacer conciencia en ese sentido, de que la vida es un don de Dios, así como dice la carta pastoral, y prestada, y que no debemos amenazar con ella de ninguna manera. Esta carta pastoral, dicen los obispos que señalaron todos estos males, además tocan el tema del narcotráfico, la trata de personas, la explotación laboral, no se quedó ninguno de los temas fundamentales, además enfrenta otros temas como los presupuestos para la ley de fusión pública, dice la carta pastoral, en ese sentido, además reclama solidaridad de la comunidad internacional con el tema haitiano, ha sido de las cartas más completas que he podido leer, sobre todo con ese mensaje que le hace un llamado, no a rescatar los valores, porque entiende que los valores no es que se han perdido, es que a veces como que no lo dejamos guardado, dice que asumamos textualmente la tarea de vivir y educar, de acuerdo a la ética, con los valores de la honestidad, equidad, verdad, trabajo, responsabilidad, respeto, solidaridad, fraternidad, justicia, hospitalidad y amor a la familia, son parte. Insisto, toca estadísticas, la carta pastoral, que él nos recuerda sobre todo, recuerda una estadística importante de mantener, sobre todo los bajos índices, índices aquí en materia de la participación de los jóvenes en la política dominicana, toca índices también de la pobreza, en cómo andamos, e invita a los jóvenes a involucrarse a la política y al mundo laboral para cambiar la realidad en que vivimos. Entonces, entiendo, es de la carta pastoral más completa que ha podido elaborar en esta ocasión la conferencia del Episcopado Dominicano, tocando los puntos neurales que nos están afectando. Creo que el presidente Danilo Medina está combinado para el 27 de febrero a tocarlo y a dar respuesta a cada uno de ellos. Así que aplaudo, la correcta decisión de la iglesia de poner bien, pues, de hacerlo, y ponerlo y manifestar que tiene los pies bien puestos en la tierra. Gracias por la atención. En el WhatsApp, Domingo Hernández nos escribe, previo a Domingo, está un número que termina 0414, dice, buen día, por casualidad, ustedes tienen información del accidente de ayer donde hubo un muerto. Tienen que especificar en qué zona, de dónde nos están hablando, para poder responder. Domingo Hernández del Ciruelillo, manda la foto de esta bebé, miren qué hermosa. Sí, con cartera y todo. No, 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 no. La nieta de Minguita. Dice Domingo que le hagan favor de felicitar que cumplió tres años, Nathalie Hernández. Sí, yo bendí a este. Nathalie. Un abuelo culeco. No, pero una princesa, modelo princesa. Un abuelo culeco, míralo ahí. Julio, y de cumpleaños, hoy Rosani Bello Holguín. Sí, esa es la esposa del doctor Rodríguez. Ah, pero qué bien. Al doctor Rodríguez, ahí está la esposa Rosani Bello Holguín, de cumpleaños, felicidades. Así que muchas felicidades para ella, que la pasen muy bien, doctor, el bicocho, el regalo, ya te sabes, no se pierden eso. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!